Mi hija de seis años, mamá, el traje de Gaspar no es de verdad. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás. Y anda que no había otras cosas que reprochar a la anterior alcaldesa. Pero claro, cuando una grande de España dice jamás, es jamás. Aquel traje de Gaspar, mitad cortina de ducha de Doris Day, mitad gabardina vulcaniana de Mr. Spock, fue un torpedo en la línea de flotación de unas navidades como Dios. Y el Partido Popular manda, vamos, que casi se suspende Cortilandia. Pues bien, tres años después, un nuevo cataclismo con epicentro en la provincia de Cádiz ha sacudido al portal de Belén. En este caso no estamos hablando de estilismo, sino de un atentado xenófobo contra el mismísimo rey Baltasar. Este es el Christmas con el que Vox, en Cádiz, felicita las fiestas a todos los arios del mundo. Vaya, ¿y dónde está aquí Baltasar? ¿Pero dónde está el rey Baltasar? ¿Lo han borrado? Esto es muy inquietante. ¿Le habrán recluido en un CIE mientras se tramita su expediente de expulsión? Claro, otra posibilidad es que haya pasado por la misma clínica de Michael Jackson. Pero esta hipótesis no es muy probable. ¿Y este resulta que es, al final, el espíritu navideño para ellos? ¿Quitar a los negros del Christmas? ¿Y qué será lo próximo? ¿Unos reyes magos que ofrezcan cláusulas del 3%? ¿Un niño Jesús envuelto en la bandera española? ¿Una Virgen María barriendo el portal mientras San José habla de política con los pastores? Así que esto es lo que la derecha entiende por navidades blancas. ¡Anda! No tiene nada que ver con la nieve. Es una cuestión, pues eso, de la raza aria. Con lo bonitas que son las navidades de todos los colores. Estos que gustan ponerse de betún hasta el orto para que no haya un negro cerca en navidades. Estos que sacan a los oscuros de las tarjetas de Navidad. Cuidado, eh, que muy pronto te pedirán dinero para el domo. Porque caridad, sí, pero solidaridad y justicia, ya si eso, ya si eso en carnavales. ¡Ay, con la derecha! Y eso que tienen a Dios, dicen de su lado. Hasta la semana que viene, desobedientes.